Muy buenos días, bienvenidos al despertador con el sol bañando con sus rayos. La ciudad capital iniciamos la jornada del 15 de febrero, un día en el que el sol va a brillar en su máximo esplendor, pero los pronósticos para la tarde son de temperaturas cálidas. Vamos a tener un sol bastante intenso, los que puedan ir a la playa antes del fin de semana, que lo aprovechen. Hoy es el Día Internacional de la Antropología, también es el Día del Hipopótamo, entre otras conmemoraciones que tenemos en el día de hoy, una muy importante Día Internacional del Niño con Cáncer. Muchos pequeñitos que han padecido y padecen esta enfermedad y que desde pequeños se convierten en guerrero porque luchan para salvar sus vidas. Definitivamente hoy es un día importante, determinante para la clase política a nivel municipal porque hoy termina la campaña de manera oficial a las 12 de la noche, concluye ya ese proselitismo, pero aquí en SN estamos de fiesta porque hoy vamos a inaugurar ya nuestros novedosos, modernos, fabulosos, espectaculares estudios, nuestra emisión de las 7 de la noche, va a tener todos los detalles de esa transmisión y también es mi cumpleaños. Felicidades Rosa y no cualquier cumpleaños. Ya lo sabe. Rosa Encarnación se convierte en una de las señoras de las cuatro décadas. ¿Verdad que sí? Con mucho glamour, con mucha energía. Bueno, pero son cuatro décadas, aunque uno se sienta un ching más joven, bueno, el cuerpo en algún momento empezará a pasar facturas y él celebra un año más de vida, agradecida de Dios, por supuesto, por cada año de mi familia que siempre ha estado conmigo en cada celebración. Mucha gente trasnochada. Demasiado. Por el día del amor también. Mira, mira. ¿Usted lo celebró ayer? Claro que sí. Destilando amor. Estuvieron muchos ayer. Sí, pero la ciudad estaba entre el miércoles de ceniza, el día del amor, todos estos líos de campaña porque los partidos a última hora quieren, tienen como la aspiración de ganar unos cuantos votitos más, de hacerse sentir en estos cierres de campaña. Muy movida la política, ciertamente. Así es. Y a las doce de la noche tiene que cesar todo y entramos en veda, hasta veda alcohólica, señores. A partir del sábado a las siete de la mañana entra ya la prohibición de venta y distribución de bebidas alcohólicas. Miren, Eleuteria Severino Acosta ha sido la primera en conectarse y comentar en nuestro chat en vivo en YouTube. Felicidades para ella, se estrena en el día de hoy, Eleuteria, su corona de reina, su camión de bendiciones y su jazbún de oro le llegarán esta tarde, porque además es quincena, ¿eh? Se lo haremos llegar doble. Miren, vamos de inmediato con lo que ha presentado el PRM en el día de ayer, Avanza RD o RD Avanza, que es la alianza que presenta el partido oficialista con unos 22 partidos y movimientos. Ahí están los participantes, ellos aseguran que la victoria está asegurada, que es una alianza sin precedentes. Estuvo Eduardo Estrella como el vocero de estos partidos y movimientos aliados. Señor director, me dice si tenemos el audio, por favor, de Eduardo Estrella para que escuchemos un poquito. Bueno, ahí está. En un video de dos minutos y pico, ellos hicieron ya oficialmente lo que todos sabíamos, que unos 22 partidos estarían unidos con el oficialismo. Así es, una imagen muy poderosa, son 22 agrupaciones, entre agrupaciones y movimientos, y esto, bueno, el PRM, el partido oficialista, lo presenta como un gran triunfo, la capacidad de articularse con estas organizaciones. No sé, particular, bueno, esa imagen, lo que me recuerda es el año 2016, cuando el PLD, creo que sí, que sí, el año 2016, cuando el PLD, en una imagen similar, se presentó con todos sus candidatos a senadores, enviándole o tratando de enviarle el mensaje al país de que iban a arrollar y ciertamente arrollaron, arrollaron, creo que fue con un 62% en aquella época, que Danilo Medina logró un 62% del electorado. En este caso se trata de las elecciones municipales, pero todo el mundo da por sentado que esto es un anticipo de qué es lo que va a suceder en las elecciones presidenciales que se van a celebrar en el mes de mayo. Así es, Ana, amigos televidentes, los partidos están como con una bola de ping-pong con las acusaciones. Ya la parte que tiene que ver con el PLD y la alianza a rescate RD, la fuerza del pueblo, el PRD y todos esos partidos que componen esa alianza, ellos han denunciado el tema de uso de recursos del Estado, incluso hasta un entramado para boicotear las elecciones del domingo, y ahora están criticando de manera enérgica la presencia del Presidente de la República en las inauguraciones. De hecho, el Presidente está violando la ley con estas inauguraciones, según la ley electoral, pero también las resoluciones que ha emitido la Junta Central Electoral, que le daba el chance de inauguraciones hasta el día 9 de enero. Ayer participó el Presidente de la República de la inauguración de una extensión de la UAS en Bani. Vamos a escuchar a nuestros actores políticos referirse a este tema. Porque esa es una violación flagrante a la ley electoral. La Junta debió tomar una decisión desde ya. Criticaban en el domingo pasado, pero ellos lo han hecho el doble. Han irrepetado. No se ha detenido, pero se ha llamado derecho a la sociedad civil y los partidos políticos en su plan de inauguraciones de obras. Más de un millón sesenta y dos mil tarjetas de bonos fueron a parar directamente al Presidente de la República. La Junta no debió pronunciarse, la Junta debió tomar medidas, porque la ley también le da la garra para la Junta accionar. Bueno, pues ciertamente, es una participación también, y ha requerido el primer mandatario, mermar ese tipo de actos. Sí, bueno, en un principio, hasta yo me confundí con lo que dice la ley, porque es algo que queda como un poco ambiguo cuando dice prohibido las inauguraciones, bueno, establece que para las municipales son 40 días antes que no se puede, y de las presidenciales, 60 días. Pero dice textualmente, Ana, prohibida las inauguraciones del gobierno central, de lo municipal, y lo dice textualmente, ni siquiera está sujeto a interpretación, porque dice 40 días antes de las elecciones municipales, no puede inaugurar el gobierno central, lo municipal, o sea, lo dice textual. Bueno, realmente el gobierno se está exponiendo innecesariamente a las críticas, y lo mismo que... ¿Lo que criticaban? Lo mismo que criticábamos en periodos pasados, bueno, entonces está pasando ahora. Entonces, realmente, si se sienten tan triunfantes, si están tan optimistas, si están tan optimistas, ¿para qué? ¿Es necesario transgredir este tipo de provocación? ¿Será que no tenemos nada más importante de qué hablar en este país? Pero bueno. Yo pienso, Ana, que no le luce al actual gobierno violar la ley de manera vil como lo está haciendo ahora. Es repudiable, porque aunque alguien dentro del PRM, o muchos dentro del PRM, lo vean como, ay, eso es su deber como primer mandatario, la ley es clara, pero además el presidente tiene pautado para marzo una serie de inauguraciones, entre esas está el teleférico de Santiago, que obviamente también la ley lo prohíbe hasta 60 días antes. Hay que ponerle atención a esta situación, el presidente siempre se ha vendido como una persona cumplidora de las legislaciones, él sabe que la ley lo prohíbe, no sabemos por qué exponerse a este nivel. Además, Leónel Fernández también ha salido a decir que el presidente está aprovechándose del tema haitiano para sacar provecho político. Ahí no lo veo así directamente, porque desde el inicio de su gestión el presidente ha tomado como bandera el tema haitiano, que el escenario ahora mismo político, todo lo que haga o deje de hacer el presidente de la república, le puede hacer ganar o perder adectos, ciertamente, pero él siempre ha tenido ese tema como bandera. Bueno, estoy de acuerdo con lo que está planteando Leónel Fernández, pero no es desde ahora que estamos en campaña que el presidente lo capitaliza. Exactamente, es desde mucho antes, a tal punto que recuerdas, Rosa, que era Abel Martínez, el alcalde de Santiago, el que empezó a caracterizarse por ese tema. Entonces, Abinader logró arrebatarle a Abel Fernández, el monopolio, y a través de qué? A través de la Dirección Nacional de Migración, a través de todas las declaraciones que ofrecía a la prensa, vendiéndose como el andalit del antiahitianismo en este país. Y en muchos casos específicos se le ha ido la mano. Sí, pero a nivel internacional, yo pienso que es una preocupación nacional la situación que está viviendo Haití y obviamente tiene que ser una prioridad para nuestro primer mandatario. Y desde el inicio de su gestión, cuando él tiene la oportunidad en escenarios internacionales con otros homólogos de él, siempre saca colación ese tema, porque la carga pesada la llevamos nosotros como país. Y si ahora le está sacando capital político, yo no estoy convencida de eso, porque siempre ha sido una prioridad de ese tema para él. Ahora, lo que sí está faltando el presidente, se está haciendo el loco y no le luce, eso habla de cierta embriaguez del poder, no sólo del primer mandatario, que es a él que le hace daño, sino también del círculo que está a su alrededor. Miren lo que dijo, durante la violatoria inauguración de la extensión de la UAS en Bani. Yo estoy consciente de que esto significa también más presupuesto anual para la UAS, pero eso es lo que necesita la República Dominicana. Si estamos creando empleos, por un lado el gobierno creando empleos, creando empleos en diversas áreas, necesitamos crear nuestros jóvenes para que ese crecimiento económico se convierta en un verdadero desarrollo económico y social para la República Dominicana. Lo condenamos eso. Todo lo que viole la ley, lo condenamos. Si la ley es injusta, entonces modifíquenla. Y esa recientemente fue modificada y eso se quedó tal cual. Se quedó tal cual, no entendemos. ¿Cuál es la necesidad? Sí, bueno, esperamos que participación Si dicen que están ganados. Esperamos que participación ciudadana y la Junta Central Electoral se pronuncie en este caso. Bueno, la Junta se ha caracterizado por ser lenta, lenta, pero no solamente en el domingo. Pero no solamente en este caso, sino en todo este proceso, en todo este proceso, tú recuerdas que decíamos cuando empezaron a tapiar el país de vallas, todos con una excusa, Leónel Fernández diciendo que vamos a alcanzar los dos millones. Entonces, Abinader le contestó con otras vallas que decía que dos millones de afiliados. Pero el asunto es que sus caras, su rostro, su imagen, estaban en todas partes, en todas las carreteras del país, a destiempo, como tú has dicho, Rosa. Mire, Ana, y precisamente el oficialismo está diciendo que la oposición lo que está pataleando cuando denuncia un supuesto sabotaje para las elecciones del próximo domingo. Vamos a escuchar tanto la parte perremeísta como la peledeísta que se refirieron a este caso. Yo creo que al final del día tiene la suficiente madurez como partidos que tienen muchos años en el sistema, de entender que lo que pasará el domingo tendrá que ser respetado por quien sea que salga ganancioso o perdedor. Nosotros fuimos a pedirle a la Procuraduría que sobre la base de una denuncia realizada por un ciudadano de la República Dominicana, se le dé la debida atención. Y esto es luego de que Rescate RD ha llevado donde el Procurador Electoral y la Junta Central Electoral ha elevado hasta esas instancias sus denuncias con relación al supuesto sabotaje. Sí, y en eso coinciden plenamente el PLD y la fuerza del pueblo, en estar enrareciendo el clima electoral. Rosa, porque realmente ellos, los que estuvieron en el poder por 20 años y que hacían y deshacían y que tenían a gente, incluso su presidente, el presidente de la Junta Central Electoral de esa época era miembro del comité central de ese partido, o sea, una persona sumamente, sumamente, que tenía todo el perfil de que se sospechara de manejos en esa Junta Central Electoral. Entonces, la oposición de esa época jamás se le ocurrió poner en duda la la credibilidad, la idoneidad de esos procesos electorales. Pero esto, que eran los de antes, pero que ahora están en posición de oposición, entonces salen con esto del sabotaje, sabotaje entre escumidas. Pero, por ejemplo, los candidatos presidenciales han dicho que confían en la Junta, entonces hay una contradicción entre qué tan blindada está la Junta, que ellos aseguran que el partido de gobierno puede penetrar y alterar resultados, y entonces en la práctica dicen que confían en la Junta, entonces ahí como que dista mucho un discurso de otro. Ana, y los partidos se están quejando porque apenas le han entregado el 50% de los fondos que se le entregó oficialmente a través de la Junta para las elecciones en años electorales, y ellos se quejaban precisamente de eso. El presidente de la Junta ha solicitado al gobierno central el desembolso de esos fondos, de esos recursos, porque por eso no han sido liberados, porque aparentemente no cuentan con eso en los fondos de la Junta Central Electoral. Y bueno, son el PRM, el PLD, la Fuerza del Pueblo, y el PRD los que reciben cada uno más de 500 millones de pesos para este año electoral, y sabemos que apenas estamos arribando los comicios municipales y que luego son los presidenciales y congresuales, o sea que todavía yo creo que estamos a tiempo, ellos sabrán más de logística que yo, la propia Junta y los propios partidos, ¿por qué no lo van a gastar todo para las municipales? Claro, tienen que guardar pan para mayo, como dice la ley. Aunque debieron tener su dinero, que no estoy de acuerdo con que le demos cuarto, porque ellos despilfarran y no hacen las mejores propuestas ni campañas, pero sí, nosotros lo patrocinamos a ellos y la queja está de que solo han recibido el 50%. Bueno, solamente la presión ciudadana va a lograr que esa ley vuelva a ser modificada. Lo que pasa es que cada vez que la modifican, la modifican entre comillas. Peorla. Sí, la van empeorando, porque, ¿cómo es que dice la gente? Es que ellos no afilan cuchillo para su propia garganta, entonces los legisladores, los hacedores de las leyes, hacen leyes que les sirven, que les sirven a sus necesidades, entonces por eso vemos este despilfarro de dinero, por eso vemos que no hay debate, por eso vemos que no se hace obligatorio que todos, todos y todas, presenten cuáles son sus propuestas de campaña, etcétera, etcétera. Y nos vamos con unas campañas que lo que hacen es enturbiar, enravecer todo el medio ambiente con tantas vallas, carteles, etcétera, 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 con unas campañas vacías de dímete y dile. Sí, calificativos, despectivos y ese tipo de cosas. Miren, señores, de hecho los obispos ayer hablaron con el tema electoral y han pedido a los políticos a no engañar a la gente y a la gente a elegir partidos y candidatos que sean honestos. Va a haber que buscar una gran lupa, porque a veces se nos disfrazan de honestos y cuando llegan al puesto es totalmente distinto. Todo lo que habían criticado, entonces lo empiezan a hacer y de manera irregular, ni cuenta se dan. Vamos a escuchar brevemente, antes de irnos a la junta, que obviamente hoy tenemos a nuestra compañera Jaycee para que nos hable de la reunión de observadores que se está llevando a cabo en un hotel de la capital. Vamos primero a escuchar a los obispos. Exhortamos a prevenir las dolorosas experiencias de anteriores procesos electorales conflictivos que han perturbado el orden político, social y económico, así como la paz y el progreso del país. Ahí está el llamado. Sí, ahí está. No es tan sencillo. Yo voy a identificar los que no son honestos. No, pero fíjate, hay asuntos que tú no puedes prevenirlo, ¿verdad? Porque no podemos decir para el futuro que si tal o cual candidato va después a desconocer todo lo que había prometido, todo lo que dijo. Pero la ciudadanía, nosotros los votantes, sí tenemos la obligación de averiguar cuál es por lo menos el perfil de esa persona, a qué se dedicaba en su vida pasada. Y oígame, cuando usted investiga, cuando usted en un pueblo chiquito, todo el mundo se conoce, todo el mundo sabe quién es quién. Entonces, señores, el consejo es no vote por partidos. No vote por partidos. Ay, que por tradición aquí se casan con los partidos. Vote por la persona. Si esa persona merece su confianza, piense, a esa persona usted sería capaz de prestarle dinero y usted está seguro de que esa persona va a ser responsable y va a honrar su palabra. Bueno, pues entonces eso mismo pasa con las elecciones. Porque cuando usted vota por una persona, usted le está dando un cheque en blanco. Entonces, ese cheque en blanco que usted le va a dar a ese candidato o candidata, trate de que sea a una persona que tiene por lo menos el perfil de que es una persona responsable, honesta. Y si ha sido responsable y honesta, es un vecindario. Difícilmente cuando llegue a la cosa pública a ocupar cualquier posición, difícilmente podría traicionarlo. Así es, señores. Y los ojos internacionales siempre son importantes en cualquier comicio del mundo, en cualquier elección del mundo, son importantes porque ayudan a legitimar el proceso. Hoy hay una reunión de observadores internacionales. Nuestra compañera Jaycee Capellán nos tiene los detalles desde un hotel de la capital. Jaycee, cuéntanos cómo va el ambiente. En la central electoral presente el programa de actividad desarrollarán los observadores internacionales que participarán en las elecciones municipales de este domingo. Entre las organizaciones que conformarán las 14 delegaciones que participarán en las elecciones se encuentra la Organización de Estados Americanos, la Unión Interamericana de Organismos Electorales, el Centro de Asesoría y Promoción Electoral del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, así como la Fundación Internacional para Sistemas Electorales y la Asociación de Magistradas Electorales de América, entre otras organizaciones que ya han sido acreditadas por el organismo para participar y observar la contienda que iniciará este domingo 18 desde las 6 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Aquí pueden ver ustedes cómo ya está todo prácticamente listo para dar inicio a la actividad. Solamente está a la espera de la llegada de las autoridades del órgano de comicios, así como de los observadores que participarán en las elecciones, como ya mencioné. Además de la actividad que se tiene prevista para este día, la Junta tiene todo un cronograma que se desarrollará desde hoy hasta después de las elecciones y por supuesto que todos estos detalles los vamos a ampliar en nuestras próximas emisiones y redes sociales. Por el momento es la información que tengo, yo retorno a los estudios. Gracias.